hola un saludo para todos en este cuarto vídeo vamos a hacer una introducción muy breve a la temática de la unidad que son los mercados de hecho digamos tal vez de lo que vamos a estudiar de microeconomía como tal lo del mercado es un tema fundamental aquí vamos a observar el mercado de competencia perfecta que es un tipo de mercado teórico digamos que tenía el elemento ideal de funcionamiento de la economía pero lamentablemente en el mundo real no opera de la forma en que vamos a ver que opera la teoría y vamos a ver el monopolio el oligopolio y los mercados de competencia perfecta que digamos que son los mercados más extendidos que tenemos en nuestro sistema económico entonces un abrazo para todos y espero que les vaya muy bien en el desarrollo de esta unidad